Me acerco al micro, antes me querían ver desde lejos Ahora me quieren ver más cerca desde un micro Yo también anduve en colectivo y en micro Soy recifro haciendo esto desde pequeño Escuchando autores que hicieron que la música siga en mi presente Sigo caminando con la envidia de la gente Vivo a gusto en mi presente, eso es más que evidente Este es mi mente y en la mano de papá Dios todo lo que se dé Jesús es el director de esta serie Vamos a ver qué procede, que las cosas poco a poco se den El guía mi tren, que me dé el bien y que no me dé el mal Esto es como un recital, ustedes no estuvieron cuando la pasamos mal Ahora quieren darme su apoyo, eso me da igual Ustedes solo se acercaron cuando se vieron los resultados Y nunca se pararon a nuestro lado Cuando nadie nos apoyaba, nos criticaban Yo seguía enfocado en lo que tanto me ha costado Nadie me dio la mano, talento Peruanos se alejaron, no es que fueron hermanos Ustedes no serán por más que quieran Son como pilas, dos solo aguantarán un poco Y luego se la van Ustedes solo volvieron cuando empezamos a mejorar Ustedes solo volvieron cuando los resultados Se comenzaron a dar Ustedes solo volvieron cuando a la cima empezamos a llegar Hay algunos que me preguntaron Cómo llegué, cómo lo realicé Fue porque me arrodillé y le pidí a papá Dios que me perdone por todos los pecados que hice Yo tuve el balón y di el pase Muchos que me cortaron desde la base Y les que hablan de mí no saben lo que este hombre hace No planeen un futuro porque no sabemos lo que mañana pase Cueste lo que cueste, lograré mi sueño Pa' sus idioteses, no creo que me presten No estoy para ustedes ahora de mi edificio Quieren ser el huésped Yo no finjo encerrar con alguien que no me cae Si se cae y lo levanto Al que le cae el guante se lo planto En este planeta nadie es santo Yo si aguanto Son hipócritas, solo hablan cuando quieren algo Y luego critican Con la misma moneda se aplica Y con el bienestar se grafica Dices que amigos Se está haciendo manteca, está lloviendo La teca, mi vida es un poco terca Vieron mejoras, discapollaron cuando no éramos nada Estamos llegando a la cima y quieren estar cerca Estamos de vuelta mami La nueva estrella Dímelo Córdoba Desde Leiden Taga Music Represent Estamos rompiendo en el beat Recuerden que nosotros no hacemos títulos ni letras copiadas Estamos rompiendo Somos los menores de la calle Somos la cara de la city Ustedes solo volvieron porque quisieron algo Estamos rompiendo aquí con el hermanito John Somos los nuevos ¡Suscríbete al canal!